Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que os haya salido genial el equilibrio invertido, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, vamos a continuar haciendo el siguiente elemento, que es el puente. Continuamos diciendo los cuatro pasos que hay que seguir, ¿de acuerdo? Antes nos hemos quitado las zapatillas, yo ahora me las he puesto porque me resbala con los calcetines. Intentar hacerlo con calcetines o sin calcetines, a ver con qué os sale mejor, ¿de acuerdo? El primer paso, me voy a sentar en el suelo, ¿vale? Con la planta de los pies apoyados en el suelo. Segundo paso, va a ser que nuestra espalda esté totalmente tocando el suelo. Tercer paso, voy a llevar las manos a la altura de las orejas y la palma de las manos tiene que estar tocando el suelo. Y último paso y más complicado, tengo que bloquear mi cuerpo e intentar subir la cadera. ¿Cómo? Me imagino que hay un hilo que me tira del ombligo y que me lo lleva hasta el techo, ¿de acuerdo? ¿Lo practicamos? Venga. Lo repito, ¿de acuerdo? Planta de los pies tocando el suelo. Espalda estirada y tocando el suelo. Las manos la llevo a la altura de las orejas y palma de las manos tocando el suelo. Bloqueo mi cuerpo y llevo el ombligo al techo. Bueno, con esto me despido. Continuamos con la siguiente sesión y los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Dejo que lo practiquéis, seguro que os va a salir genial. Recordad hacerlo y me podéis mandar una foto o un vídeo para ver cómo sale, ¿ok? Os mando muchos recuerdos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!